Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos al centro comercial. Con todo lo que ha pasado de la pandemia, los centros comerciales han tomado medidas, como son hacer filas en caso de que se llene el aforo, poniendo estas pegatinas por el suelo. Con esto, las tiendas quieren conseguir que la gente le quede claro dónde comienza la fila y hasta dónde puede llegar, dejando entre medias espacio suficiente para que haya distancia de seguridad. Nosotros vamos a ir a Zara y lo primero que nos encontramos al entrar es con este dispensador que echa el gel de forma automática en las manos. Lo primero que me encuentro al entrar es con este vestido tipo ibizenco, muy básico pero a la vez muy bonito y elegante. Siguiendo con este tiempo primaveral, nos encontramos con estas espardeñas, que son muy sofisticadas con un tono blanco y negro. Seguimos con tonos blancos y con tonos muy cálidos. Todas las prendas que os voy a enseñar son prendas versátiles y elegantes. Son telas fresquitas y llegan hasta la talla XL. Conforme veamos la prenda, os enseñaré su precio. Zara también ha optado por el blanco en sus accesorios, tanto en bolsos como en sandalias. Este vestido, por ejemplo, es estampado y está más enfocado hacia el verano. También encontramos vestidos más económicos, como puede ser este, por 20 euros. De la zona más juvenil de Zara podemos encontrar camisetas como es esta de los Simpsons, que tiene la curiosidad que lleva junto con la etiqueta una tarjeta que los amantes de los Simpsons sabrán de qué tarjeta se trata que salía en uno o dos capítulos. Luego podemos encontrar sandalias como son estas, perfectas para el día a día. Y este conjunto que me ha parecido ideal, ya que son prendas muy combinables. La parte de arriba es un canalé muy finito. Este body es perfecto para la noche. Lleva un tejido que es bastante transparente, pero si sabes con qué sujetador ponértelo puede quedar ideal. Ya que tiene muy buen precio. 15,99 Y no podemos dejar de lado las prendas con lunares, ya que este año han sido tendencia. Y seguimos encontrándonos con camisetas de varias licencias, como es en este caso de Mickey y Minnie. Os enseño también este conjunto que me ha parecido muy peculiar, ya que es una camisa muy original de monitos y una falda que puede ser muy versátil, ya que el vaquero combina con todo. Y lo que hace original de la falda es el corte en pico que tiene abajo. Este vestido me parece precioso y he tenido la oportunidad de poder enseñároslo en el maniquí, ya que lo tenía puesto. Sería este y tiene un precio de 29,99. También están los clásicos cestos de todos los veranos de playa. En este caso, Zara ha traído este. Su precio es de 39,99 y por lo que veo ha subido un poco más de precio que otros años. A mi paso me he encontrado con estos zapatos color nude, que os aconsejo que tengáis siempre en el armario, ya que combinan con cualquier cosa. Y otra cosa que se ha puesto muy de moda son este tipo de vestidos. Los encontraréis en todas las tiendas. Zara ha apostado por tonos pastel. Y me llama mucho la atención el conjunto que hay justo al lado, ya que parece un vestido, pero no lo es. Es un conjunto de blusa y una falda. El precio de cada una de las partes es de 25,95. Siguiendo con estampados florales, me encuentro con este vestido. Se ve que la tela es muy fresquita y su precio es de 49,99. Zara también tiene canastos más pequeñitos, como son estos, que su precio son 29,99 y lleva unas asas que lo hacen muy original. Quería enseñaros otro tipo de complementos, como son los pendientes. Su precio suelen ser 12,95 cada uno y tenían ese tipo de modelos. Y ahora mirad qué conjunto he encontrado. Es esta blusita y este pantalón. Son transparentes, pero me parecen súper elegantes. La blusa tiene un precio de 9,99 y es de tirantes. El pantalón es largo y su precio es de 19,99. Me parece un conjunto muy acertado para una noche de verano. Y mirad qué pantalón más bonito por el precio de 29,99 con su cinturón a juego. Para quien le guste el estampado de leopardo, me encuentro con este vestido que es ideal, por un precio de 49,99. Ya salimos de Zara, pero próximamente nos vemos en otras tiendas. Así que no olvidéis suscribiros para no perderos vídeos como este.